Pasando cerros y arroyos he venido para verte Palabra de honor que si Traigo mi ropa mojada porque hoy estuvo lloviendo ¿Qué más puedo hacer por ti? Si las estrellas del cielo pudieran hablar dirían lo mucho que te amo yo Si tú me dieras un beso sería alguien correspondido con mis caricias de amor Eres flor, eres hermosa, eres perfumada rosa que ha nacido para mí Acerca tu pecho al mío, abrázame que hace frío Y así seré más feliz Morena ya me despido, mañana a la misma hora nos volveremos a ver Eres flor, eres hermosa, eres perfumada rosa, yo dueño de tu querer Eres flor, eres hermosa, eres perfumada rosa que ha nacido para mí Acerca tu pecho al mío, abrázame que hace frío y así seré más feliz Música Música